A más de dos décadas del estreno de la película, el director del filme decidió contar algunos secretos del rodaje, Steven E. The Sousa, el director de la película, Street Fighter, La Última Batalla, reveló en una entrevista a The Guardian algunos detalles hasta ahora desconocidos de la cinta y sus protagonistas. El director aseguró que Jean-Claude Van Damme pasó drogado la totalidad del filme. The Sousa dijo que el actor consumía 10 gramos de cocaína al día y que en ocasiones debía grabar otras escenas porque no estaba en condiciones. Según las declaraciones del cineasta, Van Damme tenía una persona que lo cuidaba dentro del set, pero resultó peor para el actor. En aquel momento el denominado, Músculos D. de Bruselas, vivía uno de los mejores momentos de su carrera, que luego comenzó a vivir su declive debido a la adición al alcohol y las drogas. Situación que él mismo reconoció en diversas entrevistas. The Sousa, el director de la Cinta, que estaba basada en el popular videojuego de pelea, también contaba con la actuación de la cantante autónoma. Australiana Kylie Minogue, con quien años después el mismo Van Damme confesó haber tenido una fer durante las grabaciones. Relacionados, Gal Gadot sorprendió a niños con cáncer vestida de, mujer maravilla, muere otro ex integrante de, lo comía. A un mes de Santos Blanco y Ortsluni sufre accidente en moto en Italia.